Desarrolla sus actividades en una zona de riesgo, que es el COPAL. Y hemos insistido nosotros, y lo volvemos a hacer, de que pedimos, exigimos, que las autoridades se coordinen. Y la primera autoridad es la autoridad municipal. Pero queremos, deseamos, exigimos que a la brevedad, ya cuando retornen a sus actividades la próxima semana, se tenga un esquema de prevención, de vigilancia permanente, con las estrategias, con la capacidad institucional, para que se pueda brindar la seguridad en esa zona. Con la administración anterior estuvimos trabajando, con el arquitecto Ortiz, él y con él, conformamos un comité de seguridad que le llamamos el polígono del conocimiento, ahí en lo que es la zona de COPAL. Lo que nosotros pedíamos, y siempre nos apoyaron, fue la presencia policíaca en su momento, y después tuvimos el acercamiento con la policía montada. Y con esta nueva administración buscamos lo mismo, estuvimos tratando de tener el acercamiento a través de este comité de seguridad, que se había establecido anteriormente. No hemos obtenido respuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video